Hola, mi nombre es Rebeca Cerezo, soy estudiante de diseño industrial y cofundadora de Eliagua. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Montiel, estudiante de tercer semestre en la carrera de diseño industrial en el TEC Campus Puebla. También soy becario del talento emprendedor. Desde que estoy en la preparatoria, me he mostrado muy preocupado por las problemáticas sociales y también considero que soy bastante bueno para identificarles. Además, estoy bastante preocupado por el tema medioambiental. Es por eso que la vida me llevó a resolver una problemática social. Emprender socialmente no es solo mejorar la calidad de vida de los demás, es también la creación de un ciclo que puede mejorar el mundo presente y futuro para las generaciones que vienen. Tener un propósito en la vida es lo que te hace ser mejor cada día y si le damos a los demás un propósito de trabajo, podremos alcanzar los objetivos sustentables, económicos y sociales que nos hemos planteado. Nuestra empresa social devuelve a las comunidades y personas un ecosistema restaurado mediante la elaboración de productos sustentables para el cuidado de la piel. En Niliagua entregamos un ecosistema renovado a las comunidades afectadas por la plaga acuática más veloz e invasiva del mundo, en donde las mismas comunidades afectadas son nuestros colaboradores para los procesos que nos llevan a un producto sustentable. Nosotros generamos impacto social empleando a las personas de las comunidades afectadas, que a causa del problema ecosocial que están viviendo han perdido básicamente todo. El impacto social está implícito tanto en la regeneración del ecosistema como en la reactivación económica de las comunidades afectadas, creando empleos con salario justo y evitando la separación de familias y abandono de hogar debido a la búsqueda de oportunidades. Dentro de los logros de Niliagua está la aprobación de la comunidad de San Baltasarte Tela en Valsequillo, Puebla. Este es uno de los logros más importantes para Niliagua. Además, hemos concursado en Hall Price México, Inc. Monterrey. Pasamos a las regionales de Henneken Green Challenge y somos ganadores nacionales de la insignia ESI 2020 en la categoría de desarrollo. Por ahora, estamos concursando internacionalmente en Silicon Valley. Cuando inició el proyecto vendíamos dulces, comida e incluso realizábamos rifas para los costos que implicó el primer prototipo. Para el cual visitábamos la presta de Valsequillo para la recolección de lirio y realizábamos la extracción físico-química de lirio acuático en el Laboratorio de Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Nosotros estamos siendo sostenibles financieramente mediante la implementación de un esquema de economía circular, donde empleamos personas de las comunidades afectadas para restaurar su propio ecosistema. Esto para la creación de un producto para la piel completamente sustentable, con el cual la empresa de Niliagua será rentable. Para que las personas puedan ver el mundo sin excusas para actuar y más bien puedan ver oportunidades, necesitan buscar problemas que los apasionen, que los dieran y de esta forma encontrarán la fórmula para empezar a actuar y emprender sus propias ideas. Es importante destacar que todos somos parte importante en todo lo que sucede a nuestro alrededor y que está en nosotros decidir si somos parte consciente y activa o decidimos ignorarlo. Creo que los emprendedores somos parte consciente. Además, somos personas empáticas y observadoras ante cualquier situación. Lo que hace falta es creerse capaces de generar un cambio, por mínimo que sea, en todo aquello que falta por resolver. Lo que hace falta es creerse capaces de generar un cambio, por mínimo que sea, en todo aquello 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 que sea, en todo aquello